Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Secretaría de Planeación Municipal llevó a cabo un importante operativo en compañía de la Policía Nacional, el cual consistió en retirar toda la publicidad como pendones y pasacalles, que había sido instalada en distintos sectores de Santander de Quilichao y no contaban con los permisos por parte de la entidad. Debido a la contaminación visual en el municipio de Santander de Quilichao, la Secretaría de Planeación Municipal, en compañía de la Policía Nacional, realizó el retiro de pasacalles, los cuales habían caducado y otros no contaban con el permiso vigente. La contaminación visual y otro tipo de contaminaciones que existen tiene que trabajar. Nos llevamos a la tarea de reunirnos con planeación municipal, ver cuál es la vigencia de algunos de los permisos y empezar a retirar de las calles y de las ciudades una cantidad de publicidad. Primero que ya no está vigente porque había de conciertos, había de eventos que se generaron hace un tiempo y segundo de algunos establecimientos de comercio que no han hecho los pagos ni han tenido los permisos para colocar en algunos puntos de la ciudad este tipo de publicidades. Este tipo de operativos realizados por la Alcaldía a través de la Secretaría de Planeación Municipal en compañía de la Policía Nacional se seguirán efectuando con el fin de controlar y persuadir a los comerciantes para dar un buen uso a estos medios publicitarios. Estos operativos van a continuar, nosotros estamos haciendo unas mesas de trabajo con planeación municipal, mesas como las que se hacen en Cámara de Comercio y es donde vamos a continuar generando actividades de control y de persuasión para que la ciudad no se nos vuelva una cartelera sino tenga un uso adecuado de todo este tipo de elementos para la comunicación a nivel comercial. El mayor Jesús David Ruiz, comandante de estación, da a conocer a la comunidad que el proceso de retiro de pasacalles no solo se realizará en la zona urbana del municipio sino que también en la zona rural, aclarando que este no es un operativo de la policía sino un procedimiento por parte de la Secretaría de Planeación Municipal. Todas estas actividades se deben hacer pero de la mano con planeación. El tema de los pasacalles no se hace como un procedimiento de policía que va uno y hace la captura como policía sino debe ser el funcionario de la Administración Municipal el que retira el elemento que está en un uso indebido con la seguridad y protección de la Policía Nacional pero desde luego cualquier ciudadano que nos llame y nos informe nosotros realizaremos el trámite necesario para hacer el desmonte de este elemento. Si usted como ciudadano o comerciante desea colocar un pasacalle debe dirigirse a las instalaciones de la Secretaría de Planeación Municipal donde puede tramitar el respectivo permiso y así evitar ser sancionado por parte de la autoridad competente. Gracias.